Papá, papá. Mi hijo, Ramoncito, ven. Papá, cuando sea grande quiero ser un gran luchador como tú. Ramoncito, tú vas a tratar, pero nunca vas a poder. Take it easy. Ya! Superbar! Dale, dale, dale! Dale, Azúcar, dale, Azúcar! Dale, Azúcar, dale, Azúcar! Dale azúcar 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 Dale vivazón Dale emoción Dale corazón Dale más sazón Esta era Era de azúcar Find me a Roomba Drinking on capucha With the hipsters And the boozes The champ is here And the rest are all losers La nueva cara El rey de la lucha Dale, dale más Dale más azúcar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale azúcar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!